señoras y señores yo le invito a que usted se ponga el cinturón de seguridad porque este podcast lleva una velocidad que ni yo estoy preparado para ella y hablando de velocidad aprovecho para agradecer a la buena gente de arionet que son los responsables de la velocidad y la telecomunicación de toda nuestra data aquí en astra estudios gracias a su microondas ya la fibra óptica ellos son los que nos dan un servicio de excelencia así que gracias por su servicio ahora voy a buscar esta mujer que ya llegó porque la escuché la voz de ella es tan potente y tan poderosa que la escuché resonando en el bebé abraza fuerte y hazme el amor si quieres te voy a abrazar y te voy a besar y es pero ella no me dejó ni buscarla tan grande y tú eres tan espectacular y tan bello y yo quiero que tú sepas que tú estás en un momento de tu vida muy bonito yo estoy en el mejor momento de mi vida esa es la que sin duda alguna esa es la que mi amor y además con café en mano que más se puede pedir nada estás tan bonita gracias francisco y tú tan amable tan guapo tan charming y con ese toque mágico que tú siempre tienes gracias bienvenida a buenas venga para acá mire este este trono que está aquí que esto es una cosa tú estás aquí bueno mi amor tú deberías irte conmigo para miami yo sé porque quieres que sea que no soy es correcto de retiro lo dicho este es tu trono aquí estamos hablando de siéntate bueno podemos hablar de tantas cosas soltera bonito que venga el chorro venga y estás bellísima así que estamos queridos bienvenida este es tu trono este es el mío yo creo que es la primera vez que tú y yo encuentro cercano del tercer tipo literal porque siempre hemos estado juntos y una vez me dijiste porque tú y yo no hemos trabajado juntos aún y te lo iba a decir otra vez hoy entonces yo me anticipé pues muy bien porque así eres no sólo soy así estoy tratando de provocar algo en ti para que me digas cuándo empezamos el proyecto eso ya ha quedado provocado eso ya misión cumplida dale check al bucket list amigo señoras y señores bienvenidos a nuestro podcast buenas hoy tengo una invitada de esas mujeres que yo pienso que cuando ella fue concebida ese huevito con ese espermatozoide algo está pasando en el cosmos porque la energía de ella supera lo tradicional es ya la acaban de escuchar es cantante la acaban de escuchar es actriz es emprendedora eres madre es madre la madre que me parió es madre ellos están avergonzados pero no importa bueno no la mía piensa lo mismo y es de estas mujeres es que se nos mete por entre la piel y está en el corazón de todos los puertorriqueños y puertorriqueña y todos los que nos exponemos a su talento y a su a su velocidad a su locura a su pasión a su energía a su belleza a su nobleza a su verdad a su transparencia porque ella es totalmente transparente es una primera actriz una excelente extraordinaria comediante noris amigo eso que has dicho me has llegado al corazón y no solo eso quiero que sepas que en una ocasión no me sueltes porque esa energía que me estás dando está tan sabrosa una vez un compañero actor cantante cubano dijo algo así que yo me le metía en el corazón sin pedir permiso literal y eso está bonito eso está bello eso que has dicho lo quiero para un libro es tuyo te amo eres tú gracias por la invitación ay contentísimo de verdad cuánto tiempo llevamos coqueteando con esto la vida entera ah bueno si yo empecé en este negocio cuando tenía 13 años y yo dejé de cumplir después que cumplí 28 así que puedes echar el resto como experiencias vividas y como una experiencia donde tú y yo vamos a tener tela para contar hacia atrás eventualmente y en algún momento entonces siempre para que el público sepa llevamos como un año coqueteando con venir acá y vernos sí sí y entre que no estabas en puerto rico y cuando venías y si venías y no venías y venías y viniste y llegaste y aquí estás y aquí estoy y aquí estoy un rato porque vine a presentar mi stand up comedy pero bueno uno nunca sabe que otras cosas pueden surgir porque una vez uno está acá todo el mundo empieza estás aquí hasta cuando te puedo usar para esto puedes hacer este programa puedes hacer a charitín puedes hacer la jueza puedes hacer así le puedes hacer a lejandra un maño claro las voy a hacer todas todas a la vez si quieres entonces noris déjame déjame ir un chin atrás uy un chin atrás desde cuando tú sabes que esto es lo tuyo desde que tengo cuatro años y porque a los cuatro años porque era una sensación cuando escuchaba los discos de pasta y escuchaba los discos de cuentos infantiles ok y del payasito que tenían estas cuerdas claro las portadas con los payasitos pero por supuesto y me acuerdo de que voy a decir un montón de ahora me voy a esto es un blast vámonos vintage vámonos vintage vámonos vintage yo no creo que tú conozcas a Cricri no yo sé pero Gabi Fofu y Miliki sí pues esto fue antes de Gabi Fofu y Miliki yo empecé ahí Cricri 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 C-R-I-C-R-I entonces había una canción esta mi mamá me la acaba de refrescar el día de las madres o sea que lo tengo muy presente había una canción del ropero de la abuela que es que guardas en tu ropero estos trajes tan bonitos una te estoy hablando te estoy hablando de unos cuentos tú me estás hablando de estos cuentos y yo te conecté inmediatamente porque todos en algún momento crecimos escuchando cuentos infantiles yo nunca dejaba de escuchar ni un día a los 101 Dalmatas a Mary Poppins a los Aristógatos por favor a Dumbo claro Bambi por supuesto y yo era todos o sea yo era los 101 Dalmatas que no era solamente yo era los 101 Dalmatas pero ahora entiendo la cantidad de energía porque para ser 101 Dalmatas en un solo cuerpo imagínate con 4 años 4, 5, 6, 7 porque nosotros si tuvimos niñas absolutamente yo no sé desde cuando mi hija no jugaba con muñecas yo creo que la última muñeca se lo compré a los 9 y me dijo ya basta yo no juego con muñecas que duró yo estuve con Barbie hasta los 14 y creí en Santa Claus más o menos hasta esa época porque me convenía obvio por supuesto entonces desde los 4 años tú dices por aquí va la cosa algo pasa ¿cuántos hermanos tienes? una de esas cosas no es como las otras yo no me sentía fuera de grupo de grupo tal vez por eso es que tengo en cuenta a los aliens siempre en mi vida yo creo que yo soy una de ellas ¿sí? yo pienso que sí es posible no sé si playadiana si asturiana si de las grises no importa de cuál de los planetas pero algo hay ahí mira ¿y cuántos hermanos son? a ver vamos a ver desde el principio ¿cuántos hermanos tú tienes? hermanos ¿tú te acuerdas que la historia salió que yo soy adoptada? pues no lo recordaba no recordabas ay madre mía vamos para atrás entonces yo soy adoptada ¿what? mi madre biológica es irlandesa y mi padre biológico es panameño me adoptan esto y esto es como tú lo sabes pero es que eso fue antes de irme ¿dónde estabas tú? encerrado en la oficina antes de irme que ya yo me fui hace 12 años a Miami antes de irme ponle que dos años antes ya eso se habló incluso llevaron a mi madre entre nosotras si lo buscas en YouTube está Noriyofre conoce a su madre biológica yo no supe esto de boca de mis padres adoptivos jamás yo lo supe porque en unos casos yo siempre lo presentía era un feeling raro desde chiquita desde chiquita yo recuerdo haberle preguntado a mi papá ¿cuándo me vas a decir que soy adoptada? y mi papá empezaba oye Noriyo otra vez la chiquita para la misma bobería ¿porque son cubanos tus padres adoptivos? mis padres adoptivos son cubanos salieron en el 56 de Cuba llegaron a Miami allí vivieron 13 años 15 años y ya al final deciden mi madre no podía tener hijos y deciden entonces mi padre hacer la gestión porque una prima de mi madre había adoptado a dos niños en un hogar por Coralway por Coral Gables esa área y mi padre es el que toma la decisión sin decirle a mi madre y un día mi padre llega y le dice a mi madre vamos a ser papás por eso yo creo que es la conexión tan grande con mi papá porque esa conexión que yo tuve con mi padre no la tuve con mi madre y no te voy a decir que no la quería obvio que sí pero hubo mi padre para mí mi papá era especial porque cuando era curioso cada vez que yo le decía me ponía celosa por algún amiguito varoncito que llegaba y mi papá le daba más tiempo al amiguito varoncito y decía claro como yo soy hembra tú no me quieres porque tú querías un varón y mi papá me miraba ahora recuerdo esa mirada me decía si tú supieras cariño exacto nada que ver cuando mi padre va a pedirme o a pedir el próximo vientre que está disponible yo lo quiero y le dijeron pero ustedes que quisiese hembra varón lo que venga y si es hembra mejor o sea que tú fuiste adoptada pero pedida no es que tú habías nacido y te adoptaron después de nacida ya antes de adoptar ese próximo vientre de esa americana que va a tener bebé ese vientre yo quisiera que fuese ya el nuestro entonces fuese lo que fuese y ahí empieza mi cabeza a recordar cosas fotos papeles yo recuerdo una foto que todavía la tengo en algún lugar de mi de mi caja fuerte o en alguna gaveta donde está esta señora ¿sabes? principios de los 70 con espejuelos dándole a mi mamá un bebé y mi mamá mirando el bebé y ese bebé era yo ¿y esta señora era? la del lugar ¿no era tu mamá? no mi mamá la vine a ver la irlandesa por primera vez cuando apareció en el si hace 14 años hace 14 años básicamente si yo me fui en el si 14 años 13 años que yo conozca a mi madre biológica pero cuando mi madre cae mi mamá padeció de Alzheimer desde muy joven y yo sé que es mi mamá la que me crió Norisa el Buerne mi mamá esa es mi madre y desde que ella tiene 40 años cortos yo recuerdo que repetía mucho las cosas las repetía todo el tiempo y mi papá pensaba que era algo de familia porque los cubanos saben que son muy islados porque están todo el tiempo hablando lo mismo porque y mi papá era un hombre muy callado muy introvertido mi padre era un hombre de letras mi papá tenía un doctorado en historia contemporánea había trabajado con la CIA en Cuba era un hombre muy preparado y me ayudaba en mis asignaciones de historia cada vez que yo le pedía ayuda yo decía prepárate dedito que vamos a escribir porque esa era la hacía una pregunta y me decía escribe ah no si por ahí se iba la enciclopedia y mi mamá era muy lao muy seale agrujo gaguió fernando abuene la sonora matancera y mi papá era otro país mi papá era Pavarotti era ópera era cultura mi mamá era la chumba y bueno son dos culturas distintas totalmente igual de hermosas las dos totalmente por supuesto yo crecí con las dos y por eso me gusta todo tipo de música mi papá era habanero mi madre era de oriente de baracoa y entonces mi madre muy jovencita se fue a vivir entonces a La Habana y ahí conoce a mi padre y bueno el punto que cuando mi madre cae enferma más fuerte con el Alzheimer yo me la llevo a vivir a mi casa en ese entonces yo estaba viviendo aquí todavía tengo mi apartamento en Gato Rey me la llevo conmigo y yo ese día no estaba en la casa y mi ex marido estaba y él escucha que mi madre hablaba sola mucho y hablaba sabes que los pacientes de Alzheimer hablan mucho solos y empezó a decir no que maldita la hora que yo adopté esa chiquita que mira como me está robando que no sé qué no sé cuánto y mi ex marido se le acerca y le dice eh doña Nori de que usted está hablando Nori no es su hija usted no la parió yo no la chiquita la adoptamos esa chiquita la adoptamos y ahora mira como salió me roba me quiere metar y quiere decir que yo estoy loca y ahí mismo mi ex marido cogió el teléfono y dijo aquí hay algo que tú tienes que saber acabo de escuchar por boca de tu madre que tú eres adoptada cosa que ya yo sabía pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir claro y yo lo presentía pero no lo sabía nadie me había dado la certeza es como cuando alguien te engaña y tú tienes la corazón nada pero nadie te lo ha dicho y cuando te lo dice te detienes exacto yo me acuerdo que estaba en el parking de Plaza de las Américas me iba a bajar para ir al banco y me quedo así uff ok que crees de lo que has dicho porque es paciente de Alzheimer hay cosas que se inventan cosas que pueden ser ciertas cosas que pueden que no y ahí empiezo a investigar mi tío que en paz descansa murió hace muy poco dos años tres años hermano de hermano de mi madre de mi madre lo llamo y para no preguntarle solo le digo y le afirmo tío Luis mi madre me acaba de confesar que soy adoptada yo viendo viendo a ver porque si le preguntaba a la mujer me dice niña no si como para defenderla etc pero cuando yo yo le dije me dijo y me garantizó y me certificó ahí le dice a mi tía oye Siria ya vi Noris está muy mal lo que dijo que nunca le iba a decir a la chiquita lo acaba de decir es que escucharlo en el acento cubano estoy viendo la película literal esa película que mi hija dice no sigas contando que esa película la voy a producir yo que bella yo sigo contándola pero es una historia muy linda sabes porque donde empezó la desgracia de una familia comenzó la felicidad de otra y así yo lo veo es que así es wow espérate espérate vamos a pararnos un segundo y vamos a reflexionar con lo que tú acabas de decir lo que fue la desgracia de una familia comenzó la bendición de otra exactamente espectacular uno nace pero no sabe dónde terminar sería ideal que cada hijo terminase con sus padres biológicos si es que el destino lo quiere así pero yo no pienso que sea así yo no tengo ninguna diferencia y pongo ese punto de comparación que no sé hay gente que tal vez lo ve como fuerte pero yo siempre lo he visto así vida es vida y cuando una perrita tiene perritos los regalan se los quitan y los perritos cada cual va donde tiene que ir alguno a lo mejor se cría con ella pero los perritos van a todas partes y los regalan los venden lo que sea mira pues esta perrita la regalaron a una casa donde la querían con toda su alma y donde estaba tal vez no iba a ser lo que fue su vida lo que es lo que claro pero quiero decir mi niñez a mi me formaron mi papá y mi mamá no tenían para comer comían frijoles negros con arroz y pan sobao de panadería pepín la que todavía está ahí la limpanificadora pero yo tenía las mejores muñecas las mejores baby tender love yo tenía la muñequita que estornudaba la que hacía mueca me acuerdo como ahora de todas esas muñecas todas las barbies porque yo hacía mi lista mi lista dos páginas mi lista tres páginas y todos los juguetes llegaban a mi vida todos pero ellos no tenían ni para comprarse una lata de frijoles y la ropa la misma de siempre pero la niña era la princesita y por esa razón yo no tengo más que agradecerle a la vida y yo creo que por mi naturaleza como yo llegué al mundo con este poppy baby tender love de estos dos estudiantes de high school maybe debajo de unas gradas no sé donde me hicieron y la historia de ellos es muy linda también porque mi madre biológica Katy Katy el apellido de soltera es Ryan pero su apellido de casada es Katy Messier yo me entero de ella porque ella me escribe en mi página de MySpace Facebook no había empezado era MySpace en ese momento pero para no hacerte ese cuento y antes hacerte el cuento que ella me hizo para que veas cómo se unen uno con el otro cuando ella me tiene que mi abuela se entera que está embarazada es porque ella se entera que está preñada y escribe una nota para dejarle encima de su coqueta y al otro día dársela a mi padre a Carlos Escalante Charlie y entregársela ni siquiera decirle solo darle la carta de que está embarazada ¿cuándo es? ¿en qué edad? ¿14 años? ¿18 años? 16 mi madre es un super joven mi madre tiene 74 años mi mamá biológica es más o menos yo creo y sí 73, 74 de momento mi abuela entra al cuarto mientras mi madre está dormida y ve la nota es una película ve la nota arriba de la coqueta agarra la nota la mira va al cuarto se lo dice a mi abuelo y al otro día le enfrentan y dicen ¿cómo? mi madre habla dice ¿quién es el papá? obvio unos irlandeses querían un panameño de yerno pero por supuesto que no ¿qué va hombre? panameño para empezar un indígena un indígena que ni blanco puro es un mulato bello un mulato hermoso un hundio ello no le dicen nada a Charlie no se lo dicen no se lo dicen no se lo quieren decir lo quieren mantener totalmente al margen de todo a mi madre la meten en este lugar para que tenga su bebé y ya y lo deje y se acabó si en esa época así era la cosa mucho ¿dónde está la niña en Europa? ¿dónde está la niña? no la mandamos a tomar un curso de costura a Irlanda qué sé yo cualquier invento pasaba mucho y de alguna manera se filtra la información no recuerdo porque hay detalles que también desconozco como mi abuela por parte del padre se entera mi padre se entera se forma el revuelo mi abuela por parte del padre Antonia que la conocí ¿de cuántas son ahora? porque es muy lindo quiere adoptarme pero mi abuela por parte de madre está loca la vieja esa niña desaparece o lo que sea que venga desaparece ¿por qué? porque sabían que si yo me mantenía en la familia mi mamá y mi papá iban a seguir juntos porque ellos se amaban pero con todas las fuerzas de su corazón aún mi madre después que me hizo toda esta historia y yo conocía y está casada con Tony que lo adoro yo no sé quién quiero más si a Tony o a mi mamá porque Tony es el esposo y mi mamá que es un ser de luz me llamaba llorando y yo oh my god mami Tony no está al lado tuyo porque ella no habla español pobre Tony no digas esas cosas porque Tony la verdad que es un tremendo hombre cuando yo conozco a mi madre que la traen a Puerto Rico primero antes que la trajera a Sonia dentro de nosotras mi madre vino calladita para conocerme y para tener una conversación íntima yo me entero de muchas cosas muchas cosas muy fuertes de la vida de mi madre y luego vienen entre nosotras cuando llega que la traen entre nosotras ella viene con Tony cuando yo conozco a Tony a su esposo mi mamá mi mamá tenía 19 cuando se casa con Tony dos años después de parirme a mí conoce a Tony y no esperó a mi papá que le dijo que la esperara que él se iba para la guerra de Corea y que cuando llegara la iba a buscar iban a buscar a la niña e iban a ser felices tuviste la película Juno esa es mi historia espectacular es Juno mi mamá no lo espero yo creo que ese es el remordimiento que ella tiene y se casa con Tony y se va para Maine viven en Maine aún mi papá llega buscándola no la encuentra le dicen se casó se fue mi papá se casa con la primera gringa que aparece le hace tres hijos en Colorado hizo la vida cuadritos yo conozco a mi hermana conozco a uno de mis hermanos a Vincent no lo conozco lo he visto no lo conozco pero ellos me cuentan las barbaridades que les hacía su mamá porque mi papá los abandonó cuando eran chiquitos porque nunca la quiso entonces mi madre si es muy feliz toda la vida con Tony en Maine tiene dos hijos obvio mis hermanos conozco a Christopher uno de ellos el otro no lo conozco he hablado con él por teléfono con Gregory o sea que la pregunta volvemos atrás cuando me has preguntado ¿cuántos hermanos tienes? te digo tres porque me acuerdo de lo que me preguntaste la vez que me fui por la tangente yo estoy clarísimo tres hermanos por parte de padre dos hermanos por parte de madre y he tratado de tener una relación con ellos de hermana y cuando van a Miami nos vemos y sí es lindo pero yo me siento todavía un ente aparte porque yo creo que más que todo en la vida cuando uno se cría con las personas al lado tus amigos se convierten en tu familia mucho más cuando uno crece solito sí definitivo aparecen ahora y qué bueno saber que tengo y qué bueno saber que me hacen las historias y que yo entro más grounded con mi realidad y con mi genética y tal pero yo estoy clara quiénes son mis hermanos mis hermanos son mis amigos con quien yo me crié porque los adopté como tal claro tengo ahora mucha gente alrededor tengo hasta prima japonesa porque tengo por parte de madre cinco tíos todos más locos que yo y es posible eso es posible créeme que sí y no se crea solamente que por parte de madre por parte de padre también y cuando mis hijos conocieron a mis sobrinos me miraron y me dijeron ok mami tú estás bien perdón perdón todo este tiempo que te hemos dicho que tú estás loca no tú eres una loca divertida loco insane eso entonces pero entonces este Nori esto esto tú lo descubres hace 14 años sí 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 o sea que tu vida hasta hace 14 años más allá de la duda fue una vida yo dije standard operating esta cubanita esta hija de cubanos criada en puerto rico muy cubanita porque a mí me criaron muy cubanita no sé no se decía pote se decía pomo entiendes claro dígole yo vaya dígole yo el dígole yo mi mamá siempre tenía el dígole yo pero bueno ya luego cuando me entero preguntarás también cómo mi madre llega a mí por mi ex marido mi ex marido por alguna razón que él tampoco entiende puso mi nombre y mi fecha de nacimiento en cousinsconnect.com mi madre entra ahí un día cuando mi abuelo fallece por out of the blue sky out of the blue sky mi padre mi abuelo fallece de diabetes mi abuela ya había muerto años antes porque se suicidó se ahorcó mi madre la encuentra muerta en el cuarto guindando son muchas cosas que yo había provocado antes de porque ella nunca pudo con el remordimiento cuando mi segundo hermano nació varón mi abuela le preguntó a mi madre tú me culpas por haber regalado a la niña o sea la culpa la tenía ella y ella le preguntó a mi madre obvio a mi madre no no mami no todo bien no pasa nada yo formé mi familia yo sé que la niña tiene que estar bien pero eso nunca se va a quitar de la cabeza mira cuando tú decides terminar un embarazo tú sabes que lo terminaste y que ese niño nunca nunca nació pero cuando tú tienes un hijo y lo das en adopción yo creo que es no te voy a decir peor cada cual tiene la capacidad de enfrentar la cosa como quiere pero yo tendría esa incertidumbre toda mi vida donde estará mi mamá me dice cuando me conoció que ella esos dos años antes de irse a Maine y casarse con Tony miraba a todos los niños en Miami caminaba por todo el downtown caminaba por todo el incómodo mirando y sí a ver si me sí qué difícil Nori qué difícil eso yo no me llamo Nori yo tengo otro nombre Teresa Ann Ryan ese fue el nombre con el que primero me inscribieron Teresa ni siquiera Teresa Teresa Ann Ryan Ryan es el nombre de soltería de mi madre claro que te lo puso de tu apellido exactamente cuando ya me adoptan me lo cambian a Nori Mari Yofra Buerne y entonces después de escuchar este esta historia que me acaba de que yo acabo de descubrir América contigo entonces ay Cristóbal Colón bienvenido cómo cómo entonces entiendo ahora esta locura y esta genética en el humor cierto es y es porque tú eres una gran actriz y no hay duda de tus grandes capacidades histriónicas y todo todo tu estado entonces está claro y es en la comedia yo pienso que tú eres superlativa tan grandilocuente sí porque es que tu comedia primero es muy negra pero fíjate yo quiero pensar que la gente que nos está escuchando yo les quiero preguntar a todos que nos está escuchando cuándo fue en los pasados 15 minutos que usted pudo respirar porque es que tú no has parado de hablar y yo estoy aquí en el filo de la silla y estoy esperando para para tener un aliento porque la energía que tú va esto no para y eso ocurre cuando tú haces tus personajes cuando haces comedia es arriba ¿sabes qué pasa? que es que pienso muy rápido y a veces me pasa y yo todavía no he podido en una computadora hacer mi script mi libreto para un monólogo para un stand-up lo tengo que hacer escribiendo y te juro mira los callos porque es que los pensamientos llegan y yo no puedo no puedo parar no puedo parar pienso mucho más rápido que lo que mis acciones motoras pueden responder ok entonces desde los cuatro años sabes que quieres ser actriz que soy actriz que soy artista buenas que soy artista ¿cuál fue esa primera oportunidad que marcó un before and after? Manuel Urquiza imagínate tú imagínate tú ¿pero tú tendrías qué? ¿10 años? yo tendría 13 12 12 12 cuando empecé el cubano imagínate el cubano ¿por qué? porque Manuel Urquiza era amigo de mi padre ¿tú me entiendes? por tu vida era amigo de mi padre y mi papá tenía que ir a dar una charla a la escuela de esto de Labor Day de Carrier Day me encanta tu acento cubano me encanta es que siento por los cubanos el mayor amor y respeto es que ¿tú pareces? sí ¿tú pareces? bueno mi padre estudió en Cuba no es cubano pero estudió en Belén toda la vida imagínate tú sí 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 no tengo en la sangre y bueno mi padre necesitaba unos libros de estadísticas de la televisión y de los ratings y del share y toda la vaina que tú muy bien conoces y yo me acuerdo que estaba con el uniforme del colegio Santa Rosa entonces del colegio Santa Rosa allá en Puebla de Amón porque vivíamos en Santa Rosa en Mayamón estudiaba ahí y me dice ven conmigo digo ah bueno me voy contigo me busco al colegio nos fuimos llegamos a Telemundo y vamos a la oficina de Manuel Urquiza yo llegué ahí que esto tiene sido en el segundo piso ese donde yo nunca la vi donde después fueron las oficinas de las novelas de producción ya de producción de novelas hacia el final del pasillo ahí mismo donde estamos en ahora ah eso se llama Siberia eso lo dicen Siberia estamos en Siberia entonces en el fondo fondo al final en el fondo fondo justo antes de la filmoteca exacta si no pero la filmoteca es arriba no es en Cosmovisión si pero había una filmoteca en el segundo piso ah vale es verdad cuando hicimos señora tentación yo creo que Gloria Saez tenía el vestuario por ahí por esa área es cierto es cierto bueno mira como me estás llevando para atrás mira como mi mente es del espacio no me pido de nada entonces vaya llegamos a la oficina de Manuel Urquiza y yo todo esto así mira mirando yo parecía una bola de discoteca mirando todo aquello y cuando Manolo me dice te gustaría conocer los estudios donde se graban las novelas estaba haciendo modelos S.A. imagínate me acuerdo de Fernando Allende me acuerdo de Lidia Chavarría me acuerdo que estaba Giselle Blondet me acuerdo que estaba Elvanidia Díaz me acuerdo como ahora bellas bellísimas totalmente igual que ahora todos son preciosos y Fernando también está muy lindo todo es muy lindo todo es muy lindo y yo así yo sentía que estaba en 3D como algo 3D y algo estaba pasando dentro de mí y ahí yo entendí que eso que yo estaba sintiendo desde chiquitica desde chiquitica eso que yo sentía por los discos de cuentos esas canciones era eso lo que yo quería hacer salgo de ahí muda y cuando vamos por el pasillo al final del parking le digo a mi padre quiero ser actriz así fue un statement he descubierto que quiero ser actriz me va a decir si está bien te dijo él si está bien pero deslumbrada está la niña se deslumbró de su povería ya se le quitará empiezo yo entonces a tomar clases de baile con Sofi San Fiorenzo imagínate tú por alguna me tenía que ir ah y le digo antes de irme a Manolo como uno hace para hacer este rellenos extras en las novelas ah mira ven a la oficina habla con Nelly en ese entonces una tal Nelly que no sé dónde está en este momento no sé qué pasó con ella de pelo largo negro jovencita en ese entonces me acuerdo y voy con mi seguro social a la próxima semana a decirles que yo quería participar en las novelas y hacer extras de novelas mi madre me acompañaba que estaba bien un dinerito de la chiquita que se quiera ganar y empecé a hacer extras de novelas hasta la primera novela que empecé con un bolito que fue preciosa wow tú trabajaste en preciosa no tú trabajaste en Tarahiri tú trabajaste en una yo trabajé en una y me vas a matar no me acuerdo el nombre a lo mejor tú te vas a acordar primero fue en Guapa no en Telemundo no fue en Guapa fue la de Chayanne la de Chayanne con Carlos Vives con Carlos Vives no era la que era Daniel Lugo un sacerdote perdóname esa Daniel Lugo que era un sacerdote yo lo sé y él no mira como yo ahí trabajó hasta Ángela Marí correctamente en esa novela y Lugo Escollazo era pareja de Chayanne eso es así eso es correcto wow pues yo tuve nada un bolito unas par de escenitas bojas y pues yo trabajaba con Vigoró o sea yo no yo estaba en Guapa porque yo trabajaba con Vigoró y me dieron un requisito que me acuerdo que me acuerdo como si fuera ahora que yo me acuerdo que yo le decía a Chayanne Chayanne hazme un favor el palo de escoba que tienes metido por el fondillo quítatelo porque el erguidito erguidito derechito siempre el tu pirata soy yo siempre bien derechito bien bueno bien bueno caderas de amor no no era caderas de amor pues no no importa ya lo buscamos en Youtube luego porque yo con eso no me quedo y me escribes mira ya la encontré si yo cuando me da con algo tengo mi OCD muy bien marcado y entonces empezaste en drama empecé en drama y cuando empiezo en comedia con Luis Vigoró cuando las novelas con Luisito si al papá nunca lo conocí ya las novelas empezaron a mermar claro y la última novela que se hizo un guapazo aventurera luego de ahí no pasó nada más entonces yo dije mmm que hago estaba yo empezando a estudiar en Sagrado Corazón y necesitaba trabajo y voy con mi resumen a la oficina de Luis Vigoró que me acuerdo que conocí a Iris Corchado Iris Corchado que es la productora eterna exactamente Iris Corchado era la macaraca chimba la alcahueta de todos nosotros la alcahueta de todos nosotros es un chispo de mujer pero la amo entrañablemente vive en Estados Unidos ¿verdad? creo no se hace tiempo que no se vea porque su padre hace poco bueno poco no es es que yo llevo dos años en Miami pero me parece que fue ayer antes de yo irme a Miami el papá fue entre nosotras y estaba exactamente igual y me dijo mi hija está no sé si en Orlando o en algún lugar por allá el punto que al otro día de haber llevado el resumen me llaman esa misma tarde saliendo de Guapa me llaman que había un bolito de estas de las noviecitas de Luisito recuerda que entraba muchas entrando por la cocina y por ahí empecé yo a hacer cosas ya luego de ahí empieza el sketch de la cafetería la 15 con Georgina Burry y Chevy y yo era la novia de Chevy y por ahí y ahí es que empieza tu comedia ahí es que empieza mi comedia entrando por la cocina específicamente y tú podrías y tú podrías bueno yo quiero que sepas que mi comedia empezó en entrando por la cocina también ya yo hacía cosas en los gamas cuando estaban en el 7 antes de que se fueran para Guapa pero yo hacía bueno yo hacía varios personajes con Luisito y con y con Yasmín entrando por la cocina el padre Paco Pepe es cierto el padre Paco Pepe nunca coincidimos yo creo tú y yo no coincidimos pero yo escribía muchos de los libretos también yo estaba me acuerdo que dirigía a Walter Rodríguez que en paz descanse y Chori Castro también correcto entonces cuando ¿cuál fue el primer personaje la primera imitación que existe Laura Bozzo y paz y la amante adelante por favor el desgraciado esa fue la primera que fue en No te Duermas porque ya yo estaba haciendo cositas en No te Duermas con Tony Sánchez que como los amo como yo amo ese ser Dios mío para mí Tony Sánchez Tony Sánchez Luis Vigoró Silverio fueron son los padres pilares en mi carrera y las oportunidades que me dio el gangster muchacho no olvídate y Paquito Cordero también que en paz descanse porque la GOBE muchas personas piensan que empezó en No te Duermas pero empezó en el show de las 12 empezó en Telemundo en el show de las 12 y Gabriel Suao y el gangster le piden permiso para ver si me pueden hacer el acercamiento para yo entrar como la GOBE en No te Duermas en No te Duermas pero antes empezó Laura que pasa con eso cuando Tony me dice mira es que viene viene Laura Bozo a Puerto Rico queremos ver si tú puedes hacer el personaje tú tú lo lo mangarías tú lo harías yo sí claro yo nunca le he dicho que no a nada nada más que las drogas eso jamás pero claro para no este 20 de hoy lo ensayamos y el lunes ya va a venir al programa mira Francisco la hago Laura allí Laura sí sí madre sí 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 molestísima eso que ustedes están haciendo es una burla mi gente yo soy defensora de las causas justas y ustedes están burlando de mi gente esa actitud de ella fue suficiente para que el share en ese programa ese día fue 50 rompió los estándares salvo esta en la prensa y de ahí para adelante el personaje se quedó en el programa y todos los lunes hacíamos Laura en Puerto Torro me acuerdo de eso Laura en Puerto Torro que hay repartivos fetas a gusto y ganas porque yo a veces tengo la mano un poquito suelta se me va la mano y tengo muchas quejas de compañeros de la noche que lo ve tan duro tú te recuerdas nosotros te utilizamos sí en la casa la casa tú tenías un programa en el canal 6 no hay casa para tanta gente sí yo me acuerdo un par de veces un par de entraditas que hice porque yo sí se recuerdo haberte usado en el programa en mi primer programa que yo produje para Silverio llamado de eso yo quiero hablar TV claro y ahí tú hiciste varias cosas yo hice incluso la imitación de Chayanne la imitación de Marta Sánchez que te estoy diciendo esos fueron en Belén que es fantástico no sabes la cantidad de veces que la gente me dice ¿cómo tú vas a tener tu programa? ¿cómo tú vas a hacer tu show de todos los personajes? pero y me comparaban mucho con Will Dacardia que en paz descansa es un honor pero yo soy actriz no solamente comediante y el hecho de yo haberme podido sacar a la comediante de encima totalmente porque aquí llegó el momento Francisco que eras comediante period solo eso y cuando yo me voy a Miami que me conocía solamente el público puertorriqueño y empiezo a entrar con la gente de Venezuela con la gente de Cuba con los colombianos era la actriz y yo he podido allí abrir un poco más mi sala y expandirme y hago comedia y hago drama o sea ahora mismo yo termino esta gira que termino en Vegabaja en el Teatro América con ese estando felizmente divorciada y llego a Miami a ensayar una obra de una actriz porno que le da cáncer de seno es un dramón es un dramón claro porque lo que pasa es que escuchaste la primera parte no me estoy riendo ni de la actriz ni del personaje ni de la obra me estoy riendo de que las vueltas que da el mundo y las cosas en las que tú te metes es que está genial ¿sabes qué pasa? que una vez una monja ensagrado yo nunca voy a olvidar esto ¿qué dice esta señora? ¿verdad Noris? que como tú eres una persona católica tú como actriz jamás harías un personaje de una prostituta pero claro que sí ¿qué le ha dicho usted? soy actriz si soy actriz usted lo está diciendo es más las prostitutas son las que más me gustaría ser porque son unas vivencias que yo no he tenido una cosa de una puta de otra cosa de una prostituta la puta está encendida siempre la prostituta es otra cosa yo nunca he cobrado por eso vamos que he perdido dinero es verdad pero nunca lo he hecho y claro que necesito un estudio necesito una psicología necesito tal vez llegar a puteros y ver y hablar con ellas y preguntar son unas vidas muy oscuras muchas de ellas no lo hacen por gusto entonces ¿cómo no lo voy a representar? de eso se trata de entrar en la piel de otra gente y mucho más cuando son personas o personajes un poco oscuros ninguna prostituta estoy segura que dice yo estoy tan feliz de ser prostituta eso no pasa entonces esas son las personas fuertes contundentes que a mí me gusta realizar la dejé loca me dio una D en la clase ¿de acuerdo que era? sí bien loca la dejaste la dejaste demente y te puso la D demente exactamente entonces fíjate quiero hacer contigo un ejercicio porque este podcast además de que se ve en el canal de YouTube se escucha en todas las plataformas se está escuchando ahora mismo sí ay que bien se está escuchando mi Instagram porque sin followers no me dan trabajo Noris Joffrey búsqueme en Instagram y en TikTok Noris Joffrey Actriz por favor sí y antes de terminar lo vas a repetir porque siempre siempre lo pedimos pero me gustaría dos a la venta en PRTicket.online porque si no Rafi y Chavarria me matan sí y vamos a hablar de eso en breve también pero quiero hacerte el siguiente ejercicio yo te voy a hacer una pregunta y me gustaría pedirte el permiso de que me la según te la haga que me la contestes con uno de tus personajes el que tú quieras me parece extraordinario pero que cada respuesta sea un personaje distinto muy bien para que la gente que está escuchando realmente se transporte porque el que te está viendo pues a veces nos hace falta la peluca y el resto de la vestimenta para uno ver a los demás personajes yo hice muchos personajes en radio ilegal y eso también me daba la oportunidad de que sin verme me escucharan y entrar yo hacía mucho a Jennifer González a Jennifer que la quiero mucho Jennifer un besito mami felicidades por tu boda que va a ser pronto mira ok a mi me gustaría que uno de tus personajes me contestara que es lo más que le gusta de Puerto Rico ay mi amor señor caramba Puerto Rico ay la morcilla aprieta mi amor porque cuando el in me llevó a mi a piñones a comer esa morcilla yo quedé ay Dios y el pionono y el bacalaíto ay mi amor yo más nunca más nunca fue lo mismo comerme una lata de tuna con el lechuga en mi vida ay señor ay por supuesto manito 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 como me gusta piñones y la morcilla ay Puerto Rico me encanta yo me hice en Puerto Rico y Charlie nació aquí y los gemelos también ay mi amor Puerto Rico yo he hecho mi segunda casa mi vida es que eres tan increíble porque yo te acabo de ver rubia yo te acabo de ver con todo y sombrero ok otra pregunta ¿qué es lo más que usted admira de los puertorriqueños? yo voy a decir la verdad yo vine jovencita aquí a a Puerto Rico la gente no sabe que yo vivía aquí en Puerto Rico porque yo estudié en el colegio Santa Rosa unos años estudié con exprudencia empecé aquí en una universidad que ya no existe no me acuerdo ni cual era y luego seguí en Miami pero las mujeres boricuas qué guapas son mujer boricua donde quiera se sabe se vira de espada y digo tú eres boricua sí porque tienen unas cabelleras sabes como largas así como indias guapísimas que son sí yo trato de que casi todas las mujeres que van a mi programa porque ahora no sé si sabes en Telogundo yo tenía mi programa por veintipico de años de caso enterrado y ahora volvemos volvemos nuevamente a la carga porque me necesita el público no es lo mismo verme todas las noches y todas las mañanas y todas las tardes porque tú prendes el televisión y tú me ves a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3, a las 4 de cualquiera de la tarde con diferentes pelos pero ahora vuelvo nuevamente a las cámaras en vivo y van a disfrutar de mi caso enterrado caso enterrado he dicho ok beso a las chicas boricuas este y son divorciadas mejor mira eh le pregunto a uno de tus personajes qué le hubiera gustado hacer por Puerto Rico que no pudo hacer no me merecían como el pueblo de Puerto Rico no me merecía me tuve que ir pero hubiese hecho tanto porque hice tanto por las comunidades especiales yo le compraba pollo, barbecue y lo llevaba y le daba papitas fritas y los tenis Jordan que se le quedaban a mis nietos yo los llevaba a las comunidades especiales la ropa de mis nietos que se le quedaba chiquita aunque tuviera un susito no importa yo se lo daba a los niños de las comunidades especiales pero claro mujer al fin primera mujer gobernadora que tuvo Puerto Rico y ahora después esta vino a suplantarme de una manera tan ridícula mira que la asesorera Wanda Vázquez y ahora está detrás con un problema que por a punto de ir presa estoy tratando de ver cómo la saco de ese meollo yo hubiese hecho más no solo por Puerto Rico sino por el deporte por la clase artística pero qué papelón qué papelón ha hecho el pueblo de Puerto Rico tanto así que yo del tiro me fui a Nueva York como dos años y estuve por allí con un gringo que estaba más bueno entonces ya la última pregunta usted se considera que es única en su clase por supuesto que sí mi amor no manches cuando tú has visto una mujer una rockera que tenga las ganas que tenga las garras y mucho más ahora con mi hija que estuve con Paulina en todos los Estados Unidos no manches güey y totalmente borracha con mi tequila ayudándole mírala 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 y con Paulina no manches cómo no única y auténtica más que soy hija de papi y mami que fueron figuras estelares en México y que son figuras que para siempre van a estar en la memoria todavía vivos gracias a Dios mi padre también mi madre también Silvia Pinal Enrique Guzmán y los Guzmán somos de guerra güey no manches por supuesto es que es una cosa espectacular mujer tu fuerza y tu energía es una cosa del más allá entonces háblame de este espectáculo que la gente puede esperar todo porque ni siquiera yo sé que puedo esperar de mí muchas veces yo me impresiono a veces las cosas que digo y hago pero tranquilos que voy a tener mucho cuidado a la hora de expresarme porque hay cosas que tal vez no me pueden dejar muy bien parada la gente piensa que yo voy a desbocarme y yo voy a hablar de la experiencia de Noris Joffre a raíz de un divorcio lo positivo que yo le veo a toda esta situación porque en ocasiones hay parejas que viven en un letargo emocional que ni se dan cuenta que son como muertos en vida y no saben ni por qué están de mal humor y es porque están juntas tan sencillo hay gente que son sometidos a esta tóxicos a esta relación tóxica y de momento yo me levanto yo quiero matarlo ¿por qué lo quieren matar? ¿qué te hizo? ¡Nada! ¡respira! ¡respira! con que respire es suficiente para quererlo matar entonces no se puede dejar uno llegar ahí y pasa que uno se siente a veces en una relación de conformismo y ya que queda que vaya no pasa ya mi vida ya estoy casada ya son muchos años y no ves cómo salir y cómo salir y de momento un día ¡pah! la vida te mete ¡cum! el trastazo final y tú dices ahora sí o nunca y eso es lo que yo más que todo voy a hacer no voy a dar nombres yo no voy a implicar a nadie ni victimizarme mucho menos todo para mí es un vacilón y yo te puedo decir que todo esto cuando me preguntan ¿y cómo superaste? ¿qué superar de qué? yo sí lloré un día, dos el primer día por el choque y el segundo día por la traición porque uno dice ¡coño! después que lloré tanto ¿qué pasó? ¿qué es esto? o sea que no puedes creerlo y empiezas a pensar ¿dónde fue? ¿qué hizo? ¿qué? claro porque ah claro con razón ah coño ahí entiendo y empiezan todas las piezas a encajar a caer en tiempo claro a caer en tiempo y cuando empiezas a contar tu situación todos tus amigos empiezan yo nunca te dije pero ¡ay! eso no falla yo no te dije pues muy mal me debiste haber dicho tal claro pues entonces no eres mi amigo pero no vamos a entrar en eso exacto exacto pero es lo que voy voy a aquí van a verme contar desde mi divorcio y hablar del matrimonio y todo lo si algo bueno puede tener puede tener ¿y van a ver personajes? va a estar la jueza la jueza va a estar porque ella dice que ella divorció a Norris ah sí claro y Yamil Solano en la cantada cantando canciones de etnita y otras canciones que yo también le di que pues quiero que interpreten no cortadenas ni de ay lloradera no 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 de vamos para adelante que esto yo me lo sacudo de un dos tres y vámonos que no que para luego es tarde boletos van a estar a la venta en prtickets.online y comienzo este fin de semana te espero por allí en punto fijo 21 y 22 21 8 y domingo a las 5 de la tarde de ahí arranco el 26 para Ñasco para el Rancho Grande luego en el Castillo Serrayes en Ponce el 27 de mayo y el 28 en el Teatro América allá en Vega Baja vayan vayan para que disfruten y cuando usted quiera hablar y contar simplemente hable que yo por ahí lo sigo no me va a sacar de concentración porque yo vuelvo y retomo después pero pueden desprezarse y pueden desahogarse igual allí en mi show y aprovecha y comparte todas tus redes sociales mira es que es la yo tengo Facebook pero tengo como 4 Facebook entonces todos están llenos pero tengo un fanpage usted me está solicitando todos estos días cantidad de solicitudes que no puedo aceptar porque no voy a estar sacando gente para poner otra porque es que todo esto para mi trabajo entonces yo no tengo pero en el fanpage no hay límite en el fanpage no hay límite pueden entrar en la fanpage ponen soy fan de Noris Joffre ahí te sale el fanpage entran solamente follow y ahí yo soy la que lo manejo yo no soy de que un manejador no yo 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 lo hago todos los días yo miro yo chequeo yo contesto a todo el mundo instagram Noris Joffre es el más que manejo el instagram y estoy verificada o sea que usted ve el sellito azul y sabe que sí que sí que soy yo tiktok Noris Joffre actriz que también le estoy pegando el tiktok dicen que eso no es para personas mayores de 40 sí pues sí para que sepan que sí ahí estoy yo también vayan a mis redes y ahí nos vemos que uno no se pierde ya hoy día si te perdiste es porque moriste y ni así ¿qué te falta por hacer? cine mucho cine mucho he hecho cinco películas Francisco hice cinco películas de septiembre hasta ahora te las menciono corridito abrí con la empresa Alin Entertainment con esta película que se llama mírame así en donde hago una cubana que echa las barajas de de mujer de esposa de Eduardo Ibarola actor mexicano con quien aquí trabajé en Señora Tentación imagínate tú y estamos allí somos panas hemos pasado 24 de diciembre juntos con su esposa Liz y yo y entonces hicimos de pareja en esta peli después corriendo eso fue septiembre octubre empiezo Cerdo con Julián Gil y con Lin May yo era parte de la ganga de vendedora de traficantes de Botox de Lin May esa me imagino que es la próxima es de un venezolano que se llama Juan Carlos Daboín y después vuelvo con Aline Entertainment Farándula Farándula escrita y dirigida por Jazz Vila otro excelente actor y director y escritor cubano bastante jovencito y ahí hago la madre de otro actor que ahora mismo está en México trabajando con Luis Roberto Guzmán Cian y soy la madre también cubana que está cruzando la frontera después de ahí hago una chilena en Wake Wake es como una serie thriller psicológico de horror de un colombiano que se llama Diego Jair y esa la grabamos la filmamos en West Palm Beach y después de Wake terminé hace dos meses con Success of My Life así se llama Success of My Life de una escritora chileno-peruana Isabela que está radicada también en Miami y ahí hago es en inglés esta es la primera peli en inglés que hago que hago la madre de una chica que estudió actuación y ella la menosprecia muchísimo porque ni siquiera siendo actriz ha logrado triunfar una madre muy castrante muy castrante y todo pero entonces todo esto que estoy escuchando es drama no es comedia o es comedia no que interesante mírame así mírame así su chispa pero comedia de comedia Wake para nada es comedia Success of My Life para nada es comedia tampoco farándula es comedia y Cerdo es la que tiene un poco de realismo mágico y un poco del toque de Almodóvar ya interesantísimo eso hay que mirarlo sí y verte en ese panorama puede ser bien interesante sí eso es lo que te digo de que mucha gente me dice tú vuelves a Puerto Rico claro que volvería vos por qué no pero estoy haciendo tantas cosas diferentes y yo soy una mujer que me gusta hacer de todo a la vez y que me tomen en cuenta para todo 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 estoy dirigiendo una revista también Miradas Puerto Rico junto con Rochi Cantillo Miradas Puerto Rico así que soy socia de esa revista soy la directora de Dentes si quieres para otorgar un anuncio no me dejan ni hablar es espectacular entonces pero te tenía que decir Nori que tú eres del tipo de persona que no importa cómo te caigas siempre caes para es que desde que nací fíjate cómo vine al mundo y lo digo con el mayor respeto y admiración porque no es un tema de acrobacia claro 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 es un tema de sabiduría de Soleil yo pienso que si tú hubieras ido a Cirque de Soleil lo hubieras revolucionado sabes como los envidios no yo te lo puedo creer porque eso es una cátedra de excelencia eso es si yo voy a Cirque de Soleil para mí es un taller para ti es un taller y para mí es una envidia yo no hice eso antes porque a mí no me pusieron en gimnasio yo estaría trepar por ahí tirando la pata y tendría esa pierna aquí en la nariz y mira me iba aquí senta mirándolos hacer esas maravillas mira Nori qué divertido ha sido tenerte gracias esta velocidad tuya me encanta porque hay gente que se aturde pero tú no te aturdes no yo me lo estoy disfrutando no yo puedo entender que se aturdan pero los viejitos es que esa nena me pone nerviosa es que ella me pone nerviosa yo no sé cómo ella habla es lo que te digo pienso mucho entonces trato de siempre lo ofrezco a mis invitados antes de terminar mi podcast un tequila mentira mentira que me hagan una pregunta uy ya la tengo ok tú sabes cuál es déjame no sé no tú sabes persignarme no tú tienes que persignar tienes que buscar el presupuesto pero no voy a asumir la pregunta voy a dejar que me la hagas cuando empezamos el programa te voy a explicar tú le estás hablando a un público que toma nota ok entonces ahora los comentarios van a ser ¿cuándo empieza el proyecto con Nori? o al revés ni se te ocurra meterte con esa loca tú sabes que no creo no creo que eso pase ¿tú crees que no? estoy seguro que no porque yo creo que ya se acostumbraron a mí a estas alturas de nuestras vidas sí ya uno sabe el palo que trepa uy yo pensé que lo sabía lo descubrí sobre la marcha pero descubrí el palo y no era el que tenía que trepar no bueno ¿de qué tú estás hablando? yo estoy hablando de ti perdón sí yo estoy hablando de ti contratarte a ti yo tengo que voy a mirar al productor pero no con pena sino con con deseos de paz con deseos porque yo tengo que pensar primero felicitarlo porque haya tenido yo no sé si fue su idea o fue tuya pero felicitarlo porque yo pienso que producirte a ti es una aventura y no llamada a menudo no para nada y quiero pensar que quiero pensar que la aventura que tú eres para él lo está cambiando a él pues mira Rafi Shevarria me llamó y me dijo ¿qué tienes nuevo para producirte? y yo hice un stand-up que se llama estado civil felizmente divorciada lo tengo ya ya empecé a escribir mentira empecé ahí quiero aprovechar para recordarte un detalle que estoy seguro que tú no te acuerdas cuando yo te dije mira ¿con quién me comunico? ajá tú tú me mandaste un nombre sí bueno no escribiste Rafi ¿escribiste a mí? no ¿qué escribí? escribiste Pafi P-A-F-Y Echevarria o sea no escribí yo pensé que se había escrito F-R-A-P-H-Y no entonces cuando yo recibo tu notita yo le escribo no me atrevo a decirle Pafi porque estoy pensando que es un error pero a lo mejor se llama Pafi entonces yo le dije hola soy Francisco Zamora taca 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 y entonces él muy proper muy proper me dice ay claro que sí mucho gusto usted porque me trata de usted lo cual es incomodísimo horrible terrible no lo haga yo le digo pero me dice lo puedo llamar en cinco minutos y yo le contesto por supuesto y a los cinco minutos me llama hola soy soy Rafi Echevarria y yo dije ay caramba tú no sabes conmigo te agradezco que tú me digas esto porque mira Noris la loca me dijo que tú te llamabas Pafi y yo decía bueno pero como que se llama Pafi pero ya sé que fue que se le quitó se le comió el palito de la R exacto exacto mira te agradezco tanto bueno Pafi te quedaste Pafi lo sabes verdad te quedaste Pafi te agradezco muchísimo que hayas venido y quiero que sepas que tú eres una caja de sorpresa porque yo no estaba preparado para esta historia inicial de cómo tú llegaste al mundo y me quedó información la de mi abuela no estoy seguro y creo que precisamente ahí está la belleza tuya que eres cuál es la palabra iba a decir iba a decir una palabra que es un adjetivo pero no quiero que lo tomes como un adjetivo descriptivo porque no es descriptivo estamos en español 101 sí iba a decir que eres una persona redonda pero no me refiero físicamente redonda me refiero redonda que no tengo esquinas mira te lo voy a decir como lo contestó Nidia Caro hablando de Rafael Hernández tú eres como una fruta porque la fruta es el regalo más grande que da el árbol o la planta y las frutas son perfectas las frutas son perfectas no importa la forma que tenga entonces eso es lo que yo veo en ti ay que lindo gracias tú eres bella eres grande en tu energía grande en tu talento grande en tu historia grande en tus cuentos creo que eres grande en tu corazón gracias mi amor muchas gracias así que de verdad estoy bien contenta soy grande en mi corazón dependiendo la historia de cada cual si pero tu corazón es bien grande yo trato de portarme bien pero a veces me empujan a lo a lo desconocido y me parece que te va muy bien lo desconocido en portarte mal es que soy escorpiona bueno señores ya saben lo que tienen que hacer ese stand up no se lo pueden perder prticket.online vayan para allá y allí nos vamos a divertir de lo lindo nos vamos a divertir con la ropa puesta y si después se la quieren quitar se quitan no pasa nada yo también me la he quitado antes allá ustedes claro que sí te espero ya gracias por esa invitación ha sido un placer tenerte aquí un gusto un placer no hemos tenido quien sabe la vida como nos sorprenda no tenemos que inventarnos algo por favor ya yo tengo ya estoy haciendo vueltas acá arriba ya tengo unas cuantas ideas que no las voy a decir en el micrófono no los digas en el micrófono y si quieres ni las digas hasta que se cuajen porque las cosas que se dicen a veces no van ahí va y así es Noris Joffrey en Instagram Noris Joffrey Actriz en TikTok vayan para allá y sobre todo Estado Civil felizmente divorciada ¿por qué no? yo les digo porque sí ¡ay! que bella amigos muchas gracias por siempre escucharnos todos sus comentarios los quiero leer porque igual que ella yo los leo todos así que en confianza me escriben y como siempre nos vemos en la próxima ¡ay gracias a mi ropa! gracias a Trendy Lab Boutique gracias Yuri mi trajecito ¡ay sorry! no no pues muchas gracias Trendy Lab Boutique porque es como un laboratorio es un laboratorio pero es que es más que todo un nombre para darle una formita Trendy Lab Trendy Lab Trendy Lab bello sí pues complacida Trendy Lab con agradecimiento muy bien muy bien gente gracias por sintonizarnos nos vemos en la próxima bye Trendy Lab